Mira Luis, qué regalo tan especial te trae el poeta Fernández Retamar, un gallo fino. Un gallo fino que cante, como si lo hubiera hecho a Mariano. Qué lindo está. ¿Por qué no le dedicas a retamar esas décimas preciosas que hiciste a José Martí? Voy a tener el gusto de hacerla llegar al corazón de Retamar. Mi querido amigo, que nos conocimos allá, Ramón Peijó, yo y él. Yo seré un hombre sencillo y pensamiento gigante. Yo seré un hombre sencillo y pensamiento gigante, que en su carne de estudiante llevó la llaga de un grillo. Con Nicolás del Castillo rodó en la dura inclemencia. Y un día por la impaciencia de ver su patria oprimida, apagó el sol de su vida y abrió el de la independencia. Yo nunca en el mundo vi otro que al grito de guerra. Yo nunca en el mundo vi otro que al grito de guerra cayera frente a la sierra más grandioso que Martí. Su pensamiento mandí la luz para que me asombre. Por su ejemplo, por su nombre, por su amor, por su saber, nunca más otra mujer dio un hijo como ese hombre. Martí no es solo mental, hay que ejercer su doctrina, que por el mundo camina y no hay con qué compararlo. Hay que leer y llevarlo en el alma y en la escuela. Fue un perenne centinela que por la patria veló, eso no lo digo yo, eso lo soñó Varela. Cuentan que cuando cayó bajo la comba azul clara, el sol que alumbró en su cara con fuego de amor lloró. La bala que lo mató se fundió en fragua de penas. Y cuentan las almas buenas que en sus brazos lo llevaban, que en vez de sangre brotaban rosas blancas por sus buenas. Gracias. 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 Gracias.